Lo, 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 lo... Lo, 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 lo... Y lo, 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 lo... Lo, 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 lo... Y yo no quiero agua, yo quiero bebida Yo no quiero agua, yo quiero bebida Estamos fuertes todavía, vengan a gozarnos del amigo Enrique Armas y su prometido ¡Vamos ya! Hay amor Recordando a Tomás Para el sabor No, 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 no Te prometí Que te dé olvidar Cuánto has querido Y aún te supe dar Soy herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Para alzar Llorarás Llorarás Por tus caprichos Si yo sé Que es a mí A quien quieres No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues contigo Conociste El amor He prometido Que te dé olvidar Cuánto has querido Y aún te supe dar Como herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Para alzar Llorarás Llorarás Por tus caprichos Si yo sé Que es a mí A quien quieres No podrás No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues contigo Conociste El amor Deira El amor El amor Comociste Olfiste Si no seas Para alzar Llorarás, llorarás por tus caprichos Si yo sé que es amigo a quien quieres No podrás ser feliz con ninguno otro Tú eres contigo, conoces el amor ¡Sacudero! 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 ¡Eso! ¡Sacudero! ¡Qué lindo! ¡Muchas gracias! ¡Qué recuerdos! ¡Eh!